Como tenemos uno delante, nos quedamos en la línea, no se a que avances y se te ponga rojo. Hasta que avance, nos quedamos aquí esperando. Ahora sí, la verde todavía seguimos. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo debéis girar a la izquierda. Veis que vienen vehículos de frente, entonces nos tenemos que detener aquí en el centro de la intersección y esperar a que pasen todos los que vienen. No podríamos avanzar ahora, porque entonces bloquearíamos la intersección. Esperamos sin prisa que pasen todos los que vienen de frente, los que van a la derecha y los que van a girar a la izquierda como este, pues lo debe hacer por detrás de nosotros. Veis que siguen viniendo coches, esperamos que pasen todos y ahora ya cuando no venga nadie, avanzamos. Vamos a girar a la izquierda, nos pegamos así al centro, vamos a hacer el coche recto. Seguimos, nos tenemos que pasar, ¿vale? Por detrás vamos a hacer esto. Vale, nunca por delante, que es lo que hace todo el mundo, porque te pone una falta eliminatoria. En este vídeo que vais a ver, vamos a ver cómo se hace un cambio de dirección a la izquierda y un cambio de sentido en una glorieta partido. Y primero vamos a ver cómo se hace un cambio de dirección a la izquierda. Vale, venga, vamos a cambiar de dirección a la izquierda usando la glorieta, ¿vale? Mira aquí espejo, derecho, intermitente, si tienes que entrar aquí, segunda, desde el derecho. Tienes que entrar por la derecha. Vale, y es rodearla. Vigila los semáforos que están en verde. Y nos detenemos antes, que veamos bien la luz roja. Vale. Aquí el intermitente derecho y cogemos la calle, claro, esta es la que teníamos a la izquierda. Vale. Venga, vamos a girar a la izquierda. Vale. Lo dejo puesto. Eso como quieras. Venga, seguimos. Que ya has caído nada más empezar. ¿Así? ¿Y eso? Porque está prohibido girar a la izquierda. Nos quedamos aquí. No pasa nada. Primera. Lo que no puedes es obstaculizar el tráfico de la derecha y de la izquierda. Vale. Venga, avanzamos. La cuadrícula está por si hay retenciones, que no te quedas ahí en medio obstaculizando. No que no te puedas detener ahí para girar. Venga. Hoy vamos a ir a la izquierda. No, no. Gracias.